Queridos amigos de NP25TV, en esta ocasión, en este video, queremos agradecerles todo su apoyo porque el pasado 26 de abril llegamos a nuestro primer millón de reproducciones de los videos, por supuesto. Así que gracias y esperamos cumplir muchos, muchos millones más. A nombre de NP25TV, María Alejandra Abadillo, un servidor no matrón. A quien, pues, Alejandra, muchas gracias por todo este tiempo, todo tu apoyo. Y, por supuesto, un servidor Norman Patron, pues, les agradecemos. Recuerden que pueden encontrarnos en Google como Norman Patron NP25TV. Y, por supuesto, antes de que nos agarre la lluvia, www.normanpatron.com. Gracias, enhorabuena, hasta pronto. Gracias, enhorabuena.